Son más de 100 lagos y lagunas los que salpican el Principado de Asturias, pero estos tres, los de Saliencia, quizás se lleven la palma. Somiedo es uno de los cinco parques naturales de Asturias, albergando unos maravillosos lagos glaciares que no te serán indiferentes. Declarado Parque Natural en 1988 y en el 2000 Reserva de la Biosfera. La ruta es de unos 8 kilómetros para ver los cuatro lagos. Es circular y discurre por una zona de alta montaña en la que el clima puede variar bruscamente y en días de verano las sombras brillan por su ausencia. El sendero comienza en el Alto de la Farrapona, a 1.708 metros de altura, justo en el límite de Asturias y León. Para llegar hasta este sitio, tenemos que dirigirnos a la población de Saliencia, donde una bonita pista asfaltada nos llevará hasta el aparcamiento, que por cierto, no es muy grande. Y si se te olvida llevar comida, cuenta con un chiringuito donde poder comerte un bocata o una hamburguesa. Comenzaremos la ruta con un leve descenso, bordeando la pared rocosa y el acantilado, hasta el mirador de la Peña La Cueva. A nuestra espalda, el Lago de la Cueva, que se presenta en medio de este anfiteatro montañoso. En su parte más oriental, se mantiene su uso pastoril con un teíto y un refugio a 1.590 metros de altitud. Todo un hermoso sitio para tumbarse en la pradera y ensimismarse con estas vistas. El teíto de escoba es, junto a los sopardos, la insignia más representativa de Somiedo. Estas construcciones estaban destinadas a cabañas, viviendas, pajares, como cuartos para guardar los aperos de la abranza o para el ganado. Este camino por el que transitamos transcurre por la antigua pista de la mina de hierro de Santa Rita, actualmente abandonada desde 1978, de la que se tiene constancia de la extracción de este mineral desde 1805. Esta zona quedó afectada por las labores de la mina, por lo que en 1994 se empezó con una reforestación. Continuamos nuestra marcha en ascenso por la vista, donde a nuestra izquierda se encuentra la laguna Almagrera, que en verano permanece seca, y donde unos bonitos cortacésped hacen su labor. Unos metros más adelante llegamos al mirador del lago Cerveiz y su pradera, a 2.104 metros de altura, donde decidimos darnos un refrigerio y comer con unas vistas espectaculares. Un lujo difícil de describir. En este lago no es rara la presencia de osos y lobos. En ocasiones se detectan las frescas huellas de sus pisadas. Recogemos bártulos, guardamos nuestra basura en las mochilas y tomamos la senda que ascienda a nuestra derecha, que en pocos metros nos lleva hasta el último lago, el lago de la Calabazosa. El lago de la Calabazosa es el mayor de los lagos de Saliencia, también conocido por Lago Negro, por sus oscuras aguas, debido a su importante profundidad. Todo una auténtica maravilla, que además en la ruta se recorre buena parte del lago, desde las alturas, lo que nos permite disfrutar de manera relajada del paisaje. Tras rodear el lago y remontar, nos aparece a nuestra izquierda de nuevo el lago de la Cueva, pero esta vez lo veremos desde otra perspectiva diferente. Poco a poco, la senda va descendiendo hasta el lago, por donde retomaremos el camino de vuelta, pero no sin antes pasar por el Teíto y el refugio. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dedito arriba, dale a la campanita, suscríbete y déjanos una reseña en la cajita de comentarios con tu opinión sobre el vídeo. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. Chau! Chau!